La tasa española de inflación armonizada ha dado el dato más alto desde hace un año y medio. Este indicador, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países del euro, se sitúa en julio en 1,9%, lo que supone un aumento de cuatro décimas con respecto a la de junio. El dato de la inflación general, el IPC, se conocerá el 12 de agosto. Si coincidiera con la tasa de inflación armonizada, supondría también un aumento de cuatro décimas en la evolución de los precios de la cesta de la compra española. Se trata del primer dato que se conoce después de que se produjera la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de julio. El aumento se explica principalmente por la subida de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y también por el encarecimiento del gas y de los viajes organizados. Un mes antes de la subida del IVA, la recaudación de este impuesto subió un 31,3%. El gobierno no lo achaca al adelanto de las compras, sino al diferente calendario de las devoluciones, al aumento de los ingresos del cobro de los aplazamientos de los anteriores meses y a la mejora de la economía. En el mes de junio el déficit del Estado se ha reducido en un 24,7% con respecto al del mismo mes del año pasado. Actualmente se sitúa en 29.765 millones de euros, lo que supone el 2,83% del PIB. Todos estos datos reflejan que la actividad económica se está estabilizando.